Gracias por aceptar mi invitación. Necesito volver al trabajo dentro de poco. ¿Quieres un bocadillo antes de irte? Ah, claro. Debes extrañar mucho la comida casera. Oh, es delicioso. Es una receta de familia. La hice especialmente para ti. ¡Wow! ¡Multe! ¡Me estoy convirtiendo en ti, demonios! Y eso es lo que le da sabor a un buen té. ¿Estás bien? ¡No, para nada! Estoy cansado de vender té en esta ciudad. ¡No quiero pasar toda mi vida aquí! Conocen el avatar. Quiero volver a casa. Bueno, he estado trabajando en un plan para infiltrarnos en la Nación del Fuego. ¿Ah? ¿En serio? Deberíamos de expandir una tienda de té. Enumacho es prioridad. Después, invadiremos el mercado de la tribu agua. Y así, eventualmente, tendremos un camino libre a la Nación del Fuego. Gran plan, ¿cierto? No en vano fui general. El único fruto del amor. Para una señorita como usted. Debería estar feliz por el cambio de mi sobrino. Pero fue muy repentino. ¿Habrá sido por la fiebre? ¿O será la medicina del Reino Tierra? Píldoras de Rey Bumi. El mercader dijo que son las mejores. Espera. ¿Posibles efectos secundarios en nuestros fuegos? ¡Mira, tío! ¡Un gatito! Oh, diablos. Si algo le pasa a Hank, ¡lo mataré! ¿Pueden creer que Zuko y Yang se hayan ido a explorar un montón de ruinas aburridas para dominar el fuego control? No, nosotros somos los que queremos los secretos del fuego. Zuko, ¿seguro que esas son las ruinas correctas? Antes de que cierre el video, ¡hay alguien que no se ha suscrito al canal! ¿Alguien más? ¿Hay otro? ¡Díganme!